Bueno, hola, ¿qué tal gente? Les habla Paulo, el vocalista de La Zandonga y autorizo a Charlie Sacco a subir este tema. Esto es pa' portarnos mal, pasarla bien y negarlo todo, dale, escápate, donde no te vean, olvida a tu novio. Esto es pa' portarnos mal, pasarla bien y negarlo todo, dale, escápate, donde no te vean, olvida a tu novio. Siempre me llama y de una le doy y a su novio nunca le da aplicación, ella me dice que yo se lo hago mejor y que la mata de noche como cazador y conmigo se entretiene haciéndole el amor como se debe entre cuatro paredes que se viene gritando mi nombre porque soy su hombre y si te caigo con el zorro no te asombre. Me mira a los ojos, me habla al oído diciendo que soy yo, el único que la ha tocado donde nadie la tocó, el primero que la ha llevado donde nadie la llevó, ese fui yo. Esto es pa' portarnos mal, pasarla bien y negarlo todo, dale, escápate, donde no te vean, olvida a tu novio. Esto es pa' portarnos mal, pasarla bien y negarlo todo, dale, escápate, donde no te vean, olvida a tu novio. Si estás sedienta solo tiro un gol, rapi, rapidito, tú sabes que yo voy y yo no sé lo que esa nena tiene pero dice que yo le doy lo que ella quiere. Vamos a portarnos mal, sabes que para mí es normal, vamos a hacerlo pero a lo natural y cuando te vea, ready pa' la pelea, vamos a hacer lo que tú digas pero a mi manera que esto es pa' portarnos mal, pasarla bien y negarlo todo, dale, escápate, donde no te vean, olvida a tu novio. Pa' portarnos mal, pasarla bien y negarlo todo, dale, escápate, donde no te vean, olvida a tu novio, maldita, que sabor. Sigue a mí, pa' que te muevas, pa' que te muevas. Pa' que te muevas. Pa' que te muevas. Pa' que te muevas.